Bueno, sí, pienso que a veces es complicadito el tema de las cámaras y eso, pero no, ya uno con la experiencia lo va a aprender mejor. ¿Y usted cómo lo va con las cámaras? A ver, sí, pienso que lo que se entera es muy cierto, ¿no? A lo primero te cogen los nervios, pero a medida de la experiencia que uno va, de la trayectoria que uno va... A los seis programas yo no le coge el hilo. No, él todavía está en la capa del nervio. A los diez años, tal vez le vas a... En el fútbol ya se hace un poco más fácil, ¿no? Bueno, hablamos ahora de lo del pueblo natal. ¿De dónde es de ir? Yo nací en... o me crié, mejor dicho, en Valle Grande. ¿Aquí en Cali? Sí, aquí en Cali, Valle Grande. ¿Igual? Yo de Cali. ¿De Cali, caliño? ¿De qué barrio? Sí, siempre. No, nací aquí, pero principalmente viví en Palmira un tiempo. Mi niña ya era en Palmira y ya de ahí me vine para Cali a Jamundí. En ese momento yo iba en Jamundí. ¿Cómo olvidar el barrio olímpico en Palmira, no? Sí, oí, oí. Por Dios, travesura. ¿Histé en el olímpico? Sí, 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 claro. El olímpico, un abrazo para la gente de Palmira. ¿Y el señor Javier? Yo soy de un municipio muy cerca a Cali, solamente a 20, 25 minutos, se llama Florida. Déjenme un aplauso a Florida, por favor. ¿Cómo se le hacen corazones en los ojos cada vez que me dice Florida? Es correcto. Florida para mí es... bueno, lo de Juan... Es verdad, cuando uno vive la niñez como nos tocó vivir o como me tocó vivir a mí en el municipio de Florida, uno recuerda para toda la vida. Por eso voy y voy y voy y lo reconozco, porque ya lo conozco, lo reconozco y lo reconozco al municipio de Florida. ¿Dónde estudiaste tú, Jason? El Código de Compartir. El Código de Compartir. ¿Tú? Bueno, yo inicié en el Bergeman, sí, obvio. No, yo inicié en el Liceo Francés y de ahí pasó al Bergeman. ¿Al Bergeman? ¿Y terminaste ahí en el Bergeman? Sí, sí, sí. No, 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 terminó. ¿Pero lo salieron del Liceo Francés? O sea, lo salieron, digo, lo echaron, no, el juiciosito. No, 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 sino que ahí se complicó un poco la parte de los horarios. Entonces ya no me cuadraba el horario del colegio con el del deporte y pues ahí sí, las emociones tienen apoyado mucho el deporte. Yo sí, humildemente, el Antonio José Camacho hay un colegio público, no hay ningún problema. ¿Cuál es esa experiencia? Yo terminé en Santa Librada, ¿ustedes sabían? Rivalidad entre el Camacho, ¿no? No, pero son colegios tradicionales de la Ciudad de Cali. Tradicionales de la Ciudad de Cali, colegios además donde era muy complicado entrar a estudiar, tenía uno que ser muy buen estudiante, no fue mi caso. Yo entré porque yo jugaba al baloncesto y me becaron y estábamos en la Selección del Valle en esa época, Selecciones Colombia y demás. Entonces nos decían, bueno, hay que llevar tres jugadores y uno decía, llévenme a mí porque Santa Librada era un colegio de un nivel académico realmente muy importante en la época. Entonces era un honor estudiar en Santa Irán y todavía lo debe ser. Y en esa época del colegio entonces, para Jason, para Juan, ¿pensaron en algún momento llegar a un mundial con la camiseta de la Selección Colombia? Más aún, ¿a los olímpicos? Es un sueño que uno tiene como niño, jugar un campeonato del mundo, más con el país de uno. Una alegría pienso que es muy inmensa representar el país de uno, cantar un himno fuera del país, se ateriza la piel. La buena es que casi siempre latinábamos o nos dirigíamos al mundial y nos quedábamos así, vamos al mundial, pero a los olímpicos, Juan. No, sí, pienso que es una satisfacción inmenza uno darle esa alegría al país, se lo merecía ya de tantos años, de aunque sea la ilusión de tener ese repechaje. Y también lo que dice mi compañero, vestir esa camisa y ahorita que vamos para un mundial pienso que es lo mejor que le puede pasar a uno como futbolista. Y eso que les quiero contar una cosa, ¿se nos escapó el título? Bueno, no se nos escapó, hay que decirlo textualmente, nos lo robaron. Porque en ese partido frente a Argentina, les estaba yo comentando incluso hasta mi caso a los muchachos ahora, pues yo tengo la oportunidad de ver la repetición, ellos no, ellos están en la cancha. Y en la repetición se ve claramente, primero los dos penales frente a Uruguay que fueron clarísimos al comienzo, bueno eso fue en la primera fase, primera ronda. Y después el gol que nos hacen casi finalizando el partido en un absoluto y total fuera de lugar, una posición irregular clarísima que nos ganan uno por cero. Si no, los campeones hubiéramos sido nosotros con 12 puntos, era muy incansable. Revalidar el título que teníamos hasta el momento. Juan, ¿en qué momento ustedes sintieron que los olímpicos no se iban a dar? Dependíamos ya de un resultado, la selección Colombia había cumplido con lo cometido y con la meta que tenía. Pero ¿en qué momento ustedes llegaron a pensar, vemos difícil clasificar cuando dependemos de un resultado? Bueno, pienso que se hacía difícil por el sentido de que era Uruguay el local, sabíamos que les iba a estar totalmente lleno, pienso que esa presión al local le iba a servir muchísimo, pienso que ahí yo digo, no, bueno, se nos complicó la vida a los olímpicos, ese repechaje. Pero siempre le dije a los muchachos, tengamos fe, tengamos fe que se nos van a dar las cosas. Entonces, gracias a Dios logramos un 3-0 contra Brasil que para nosotros va a ser inolvidable y después sea el resultado. Con los goles de Joao. Apareció lo último. ¿Terminó llorando? ¿Cierto que él terminó llorando? En el gol. Es cierto, en el gol él estaba llorando y bueno, ahora chismoseamos sobre lo que pasó en Camerinos porque también Javier estuvo por ahí, bajaste después de la transmisión. No, nosotros estábamos aquí en Bogotá, pero me estaba contando ahora, Juan Sebastián, que escucharon el gol, lo viste después, ¿no? Sí, 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 en video. En video, te dicen, no, no hiciste llorar con ese gol. Yo esperé que él sea el torneo de Joao, yo les contaba ahora, yo dije, este es el torneo de Joao Rodríguez. Todo el mundo tenía la expectativa. Un estupendo jugador de fútbol además. Pero los jugadores de fútbol son como los seres humanos, son seres humanos, de hecho. Y los seres humanos tenemos errores y tenemos momentos complicados, difíciles. Eso no es extraño. Eso no lo puede ocultar absolutamente nadie. El día que nosotros entendamos eso, entonces seremos menos duros con la crítica, como lo son muchos, con los cuales yo con todo el respeto, colegas y todo, no estoy de acuerdo. Entonces, son exageradamente duros, como si el ser humano no le doliera la rodilla, como si no se levantara con un problema, como si... Todo eso se suma. Entonces, y más en las edades en que ellos están, en que eran el primer torneo suramericano y eso pesa. Y estás jugándote un paso en campeonato del mundo. Y más con el ejemplo de la selección mayores que teníamos en este momento. Claro, entonces era un reto. Además, la gente nos veía campeones, ¿no? No es que hay que ser como ahora la de mayores. Hay que ganarse la Copa América, tranquilos. Paso a paso. Tranquilos. Paso a paso. Jason, ahora él decía, cuando Juan tenía la intervención y es que cuando vieron el gol casi lo hacen llorar. ¿Qué fue más emocionante para la selección Colombia en su momento? Ver el gol y clasificarse en el Mundial. Qué alegría que compartimos con todos nosotros. O escuchar al cantante del gol, que ahorita nos va usted a revivir ese momento. No me pongan eso. Sí, vaya preparando la garganta. Pero, ¿qué lo erizó más? ¿La clasificación fuera de la alegría que nos dio? O escuchar al señor narrar el gol. Las dos, ¿no? Pienso que el gol nos hacía muy importante. Sabemos que un Mundial para nosotros tan jóvenes es algo muy importante, ¿no? Te marca tu vida, tu hoja de vida, tu carrera. Y ya cuando estábamos en el hotel escuchando el gol, también nosotros mismos nos reímos. Y nos da mucha alegría. Me imagino que saltaron en el hotel ellos mismos celebrando el gol. ¿Se preparó? Sí. No, yo estaba preparado para el gol. ¿Se preparó ya para narrar el gol? No, no, me he preparado todavía. Cuando ingresa Joao, yo lo primero que le digo a mi compañero que es Javier Hernández, le digo, tocayo, este es el partido de Joao. Mira que te lo digo, Dinás. Este es el partido de Joao. Yo lo vi desde que, como cuando ustedes cantaban el himno. Es que desde la cantada del himno, cuando uno siente el corazón, cuando siente el país dentro de uno, uno va predispuesto a hacer las cosas bien hechas. A ganar. Eso es fundamental. Mire, el primer partido con Grecia en Brasil, cuando nosotros escuchamos, además el estadio completamente lleno, que no dejaron de cantar al himno a pesar de que terminó el altavoz, ¿cierto? Yo dije, está para grandes cosas. Y la FIFA después de eso alargó el himno. Fue la excepción con alguna de las selecciones porque siempre a nivel de FIFA es un minuto. ¿Debió o le tocó, como dice usted, alargar el himno para que terminaran de cantar por lo menos la primera estrofa? Antes de irnos a este corte, que es muy pequeñito, además porque tenemos algo chéverísimo, un reto bueno. Juan, te están o están diciendo ya que eres el reemplazo de Jepes. ¿Te enorgullece? Sí, obvio, muchísimo. Pienso que Jepes es un referente para el fútbol colombiano, para nosotros los jóvenes. Hizo cosas importantísimas para la selección y, no, pues que me digan eso, es un orgullo inmensio. Gracias.